¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres La valoración, hemos empezado muy fríos en el primer cuarto En los primeros 5 minutos ya ha sido un 16-1 Y nos ha costado entrar Una vez que hemos entrado hemos aguantado la primera parte A base de poner el balón donde queríamos Un par de triples nos han dado un poquito de alas para meternos Pero aún así ya el descanso hemos ido por detrás Y en la segunda parte ellos han roto el partido Nos hemos venido abajo, hemos dejado las manos Hemos dejado de trabajar en defensa sobre todo En presionar el balón Y bueno el equipo local del último cuarto Ha disfrutado mucho Y se ha gustado Preguntas por favor Ha habido un momento en el que parece que se ha contagionado De ese juego Son los primeros cuartos Al final el Cáceres cuando ha acelerado Ellos tienen, me decía el entrenador local Que tienen mucho talento físico Y nosotros hoy hemos tirado un poquito De mantener en pista a la gente que es más ordenada Y que nos puede dar un juego más En la línea de lo que buscamos Y esa gente ante los contactos Ante los minutos Va bajando un poquito de intensidad Y cuando ha visto que no íbamos a poder competir Por el partido Pues ha dejado llevar Pasar un poco de hombres es complicado Sí Sí, pero bueno tampoco Por ejemplo vosotros tenéis una rotación demasiado extensa Al final os apoyáis en esos nueve hombres O esos ocho hombres Pero bueno, tienen más talento físico Y les permite en los pequeños detalles Sacar ventajas que a nosotros nos cuesta más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!